¡Bonsai! Y como todo Bonsai, él vive en los jardines, en los viveros. Y en los viveros, ¿qué hay? Hay flores, hay vegetación, hay arbustos. En el primer programa vino el Bonsai y tenía una flor sola. Y después se vino otra flor. Así que vamos a presentar a nuestras flores. Vamos a presentar a nuestra orquídea, Karen Medina. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos. Bien contenta, feliz como siempre de estar acá. Una pionera del jardín del Bonsai que llegó a acompañar al Bonsai y después empezó a florecer y llegó Jacqueline Moñone, que es el jazmín nuestro. Muy buenas tardes. Acá andamos en las alturas. Bárbaro, con un lujo los invitados de hoy, ¿eh? Un lujo los invitados, sí, sí, sí. Lástima que les estoy estropeando el ruido. No, pero por favor. Con el frío que hace, vamos a recibir a nuestro anacahuita. Tenemos un árbol también. Tenemos un árbol. ¿Y qué árbol? ¿Cómo florece? ¿Cómo crece? ¿Cómo vienen las abejas a poner ahí el polen? La anacahuita tiene algo especial. ¿Cómo le va, Santiago de Río? ¿Anda bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy bien, acá estamos. Contento de estar un jueves más con toda la gente. El anacahuita es el que nos da el clima. ¿El clima? ¿Cómo estamos hoy de clima? El clima está nublado esta tarde. En cualquier momento se viene el agua. Pero hay mucha humedad en la ciudad de Montevideo y estamos con 17 grados. 17 grados. Y tenemos para decir algo del aire acondicionado, ¿no? Exactamente, sí. Ya que se vienen los fríos y todo lo demás y no te funciona tu aparato, el aire acondicionado llama Alberto Pérez 095-810-052. 095-810-052. Quiero mandar un saludito, ¿podés? Dele, por favor. Sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo a mi peluquero Ale, ahí en Lux Urbano, ahí en Soriano y Ejido. Y a mi odontólogo, John. Así que si lo quieren buscar por Instagram, es John Calistro-SW. Así que es que me cuida mi sonrisa y el Ale, mi peinado. Pero obviamente. Qué sonrisa, anacahuita. Lo estamos yendo para arriba, ¿viste? Sí, como ven en las redes sociales. Sí, sí, nunca. Como ven en las redes sociales, florece cada vez más el árbol. Sí, totalmente, totalmente. Ya que estás con mensajes, voy a mandar un saludo a unas grandes oyentes que tenemos en el interior del país. Ah, mirá qué bueno. El bonsai se está expandiendo. Va dejando las semillas por varios lados. En esta oportunidad es Paso de los Toros. Voy a decir Paso de los Toros, no digo Tacuarembó, porque me dijo, soy Miriam de Paso de los Toros, no de Tacuarembó. Un saludo enorme para Miriam. Un saludo enorme para Miriam, que además consiguió más oyentes para el bonsai. Y hasta ahora están trabajando y se lleva la computadora, se lleva el celular, se ponen los auriculares y está con Verónica y Silvina y escuchan y dicen, ay, el amigo de Miriam. Bueno, saludos a ella. Saludos a ella. Así que saludos a todas ellas desde Tacuarembó y también saludo a una gran oyente que ya viene desde el año pasado, que teníamos Cinco Sentidos, que también le voy a mandar un saludo a Ramiro, a Víctor, que están con Cinco Sentidos. Este año, en la segunda parte, nosotros hicimos todo el año pasado Cinco Sentidos. Le mando un abrazo y un saludo muy grande. Y Carolina venía escuchando desde el año pasado y ahora sigue con el bonsai de Cerrito. Carolina de León, que además manda material para que hablemos y todo. Así que le gustan mucho todos los OVNIs. Ay, a mí me encanta eso. ¿Te gusta? ¿Te gusta viajar? Vamos a tener que preparar contigo algún tema de eso para que Carolina, porque me mandó varias cosas que todavía no tengo pendiente. Buenísimo. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, a Diana Bresque, que es autora de la obra Los 85 y Pico Bonus Track, y al señor Nahuel Zareo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Antes de empezar, vamos a decirles qué es 85 y Pico Bonus Track. En Los 85 y Pico Bonus Track es un homenaje a una generación de artistas que marcó profundamente el camino que tomaría nuestro rock nacional. Vemos algo más que recuerdo de canciones. A su vez, la música que emerge en los años 80 impulsaba una corriente de vanguardia, ilustra el pensar y el sentir de toda una generación que comenzaba a caminar persiguiendo un sueño. Bandas de rock como Los Estómagos, Cero, Los Tontos, Los Traidores, Cuarteto de Nos y La Tabaré, entre otras, subrayaron una tendencia. Sus letras inspiraron el decir y fueron el estímulo principal para este proceso creativo. Los 85 y Pico Bonus Track habla del amor y el recuerdo a un periodo determinado anticlave en lo artístico y en lo social, de las marcas que dejó en algunos. Estos signos se convierten en pentagramas de la soledad y del encuentro. Es un espectáculo teatral dedicado a las bandas uruguayas de la mitad de la década de 1980, época post-dictadura. Ahora sí, ¿cómo surgió hacer esta obra musical? Bueno, cabe aclarar también que salió mejor espectáculo musical, los premios Florencios, 2018, que tampoco lo esperábamos, fue una sorpresa muy grata. Esto como surge, surge de una locura mía de hace muchos años, fui parte de esa juventud, en esa época, obviamente que era un grupo no masivo, sino más bien micro, que bueno, nos vestíamos raros, negros, mezclábamos, creábamos, los New Romantic, los Heavy Metal, bueno, ahí estoy escuchando cero. Y bueno, yo fui parte de toda esa movida, que no nos daban pelota directamente. Digo que esto se valorizó mucho después. Por supuesto que por mi edad soy del teatro de vanguardia, obviamente soy una joven de post-dictadura. Y bueno, muchos años estuve para lograrlo. Lo llevé en el 2011, y ahora se llama Los 85 y Pico Bonus Track, porque bueno, le hice muchos cambios. Claro. Entonces, este... Y bueno, habla de todo lo que vos dijiste, por supuesto, a través de... hay mucha imagen. Los críticos lo denominaron que es un espectáculo musical. Digo, obviamente, es un 70% de música. Digo, hay un hilo conductor que es una joven que va recordando y llevando a, digamos, al espectador... Alejandra, ¿no? A la magia. Alejandra. Alejandra. Este... En el cual, en el recuerdo, en sus vivencias, este es muy autobiográfico, en realidad. Sí, sí. El espectáculo empezaría con el personaje Alejandra, como empezando a recordar. ¿Qué edad tendría Alejandra, más o menos? Y 20 años. 20 años. Sí, sí. Un poquito menos, 18, poned. Y ella empieza a pensar en la música. Y empiezan a aparecer, ¿no? Digo, son como fantasmas. Empiezan a aparecer estos personajes, en el cual, bueno, algunos son parte de... Digo, aparece un Renzo Teflón, aparece un... Incluso hay un homenaje a él. A Renzo, sí. Yo era muy... Éramos amigos íntimos. Digo, falleció conmigo el año pasado, antes del estreno. Le dedicamos una canción a... Cuando termina el espectáculo también, con otro compañero. Cantamos en vivo. Él fue una inspiración, porque fue el que me metió en toda esta locura también. Sí, éramos muy, muy, muy amigos. Muy amigos. Incluso, bueno, el padre de mis hijos también es parte de... Ah, sí. Sí, ya me divorcié hace rato, pero... Nada. ¿El padre de tus hijos es actor también? No, es músico. Ah, es músico. ¿Y fue parte de alguna de estas bandas? De la que estás escuchando ahora. Ah, de cero. De cero. Es una música muy especial, la de mediados de los 80, ¿no? Es muy especial, muy particular. Hubo una movida muy grande, tanto en Argentina como en Uruguay. Sí, sí, sí. Uruguay tenía otra como otra vivencia. Lo dijo Seati en su momento, que éramos como muy... Sí, muy bajón. Sí, es verdad, en los 80. Era especial, lo están escuchando ahora, pero en el sentido que, bueno, que también eran como banditas suburbanas, digo, cada uno tenía su estilo. Claro, claro. Y obviamente influenciados por las bandas irlandesas, inglesas, que acá llegaba medio año después, ahora llega todo ya. Ahora es el momento del instante, pero demasiado, hay tanto que ya no sabemos ni qué mirar, ya no. Por eso habéis visto las tendencias y no sabéis ni qué mirar. Y los estudios de grabación, digo, estaban toda una noche para grabar un tema, y que a veces, capaz que a veces no llegaban. Claro, sí, sí. Ah, este... Y bueno, empapar a estos jóvenes de hoy, digo, tengo acá un actor. Nahuel, sí. Nahuel, este, porque la gente me dice, pero ¿cómo hiciste que ellos llegaran a mí? Porque la gente en realidad se va. La de mi edad, por supuesto, se va llorando casi, porque los entras en... Pero lo lindo de los más jóvenes es que empiezan, nos dicen mucho que van a YouTube a buscar estas bandas. Eso es muy bueno. Por ejemplo. Sí, yo vi que tiene muchas reproducciones, las canciones cuando estaba mirando para poner la música. Sí. Y tienen muchas visualizaciones. Obvio, hay bandas, por ejemplo, Estómago, después fueron Buitres, digo, La Tabarese sigue escuchando, este, no, primero íbamos con los hijos, ahora vamos con los hijos, los nietos, digo, claro. Digo, no, pero es la verdad. Estoy hablando de hace 30 años. ¿El cuarteto es más de finales de los 89, 90? era de los 80, no, ellos cantaban a Andamio Pijuán, hacemos tres temas de... ¿El cuarteto? Del cuarteto, sí, sí, porque soy una vieja. Ah, sí. Sí, sí, yo sé, estaba... Pero yo el cuarteto lo tengo más visualizado, lo empecé a escuchar el cuarteto en el año 93, 94. Es más, se vestían de vieja. Ah, sí. Salían de vieja con... en los 80, digo, ya marcaban diferencia. Sí, sí, sí. Digo, pues, ah, vale, éramos todos negros, ojos negros, toda ropa negra, grises, este... Y ellos salían vestidos de doñas con los batones y con guleros. Y ya tenían el estilo de humor. Claro. Siempre tuvieron ese estilo. Sí, era otro humor. Claro. Era otro humor. Sí, ellos cuando empezaron, como aquella, me agarré el piquito con el cierre, entonces... No, claro. Eso es más en el 90, ¿no? Sí, sí, ya en el 90, sí, es más en el 90. Entonces, el público me preguntó, pero ¿cómo los jóvenes se metieron? Y bueno, los jóvenes son actores que es como cuando estudiamos un Jackspir o un... Claro. Eso es lo que te iba a preguntar, unas preguntas que tenía para decirte, pero igual me las contás, te estás en el próximo bloque, vamos a hacer una pausita, es justamente, si estos, los actores ya tenían formación de baile o lo hicieron en el momento, eso me lo contestaba después. Eso te lo contesta en la abuela. Eso es en la abuela. Pero bueno, antes, antes les voy a recomendar, porque estamos con el tema de la actuación, va a empezar un taller que es muy selectivo del señor Gonzalo Navarro, un taller de actuación, si ustedes quieren venir a tomar clases con él, pueden llamar al 099-481-768, 099-481-768, docente Emiliano Castro, así que llamen si quieren hacer este taller que es muy selectivo, va a ser de 10 personas nomás, así que apuren, porque si, en cualquier momento ya se harán. Un grupo reducido. Un grupo reducido, pero bueno, súper reducido, súper reducido, pero bueno, por lo menos va a estar intenso seguramente. La verdad que sí. Tabaré, ¿qué vamos a dar? 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 A Carlos de Paisandú, a Gualdemar del Departamento de La Valleja, Oscar de Buenos Aires, y a Richa de Santiago de Chile, que nos están escuchando? Un saludo para todos ellos. Un saludo para todos ellos. ¿Me permite mandar un saludo? Sí, por favor. Un saludo para Maxi Pérez, y el domingo es el Día de la Madre, y el lunes el cumpleaños de mi mamá, así que saludos para todos, para todas aquellas madres. Muy bien, y estamos inaugurando, estamos muy contentos, porque ahora tenemos fotógrafo, que es el señor Rafa Chagas, que después vamos a, ahora está lejos el micrófono, pero le vamos a decir que se acerque y nos cuente un poco, porque él viene de Brasil, y está empezando su experiencia acá en este hermoso país. Bienvenido. Y bueno, nos está dando la satisfacción de tenerlo como fotógrafo acá del bonsai, les va a sacar fotos a todos los invitados, a nosotros, los va a subir a todas las redes, y bueno, si ustedes quieren contratar sus servicios, es el 099-365-577, hay un spot también que va a salir en las pausas, sobre Rafa, así que lo vamos a tener con él, y las fotos van a estar mucho mejor, vamos a estar mucho más lindos. Ahí está, lo va a arreglar todo. Vamos a la pausa. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a ustedes. Y por permitirnos estar acá, a charlar un ratito. Sí, nos estaba contando Diana, sobre, que le llevó mucho tiempo hacer la obra, y yo le iba a preguntar, sobre el tema de los actores, ¿vos sos actor, Nick? ¿También? Sí, sí, yo soy uno de los 14, ¿no? Somos 14 en escena. 14 en escena, son todos muy jóvenes, ¿cuántos años tenés? Yo, ahora que me saqué la barba, el personaje dice que tengo menos, pero, ojalá, 32. 32. Ah, pero parecés mucho menos. Estás joven. Por favor. ¿Parecés mucho menos? ¿Y vos? Sí, ¿Y vos, el abuelo? Él es un bebé. Yo tengo 22. 20. Vos estás más acorde a los 22, pero parecés menos, la verdad que parecés mucho menos. Lo que le iba a preguntar a Diana, y ya les pregunto a todos, es, ¿ustedes ya tienen formación de baile? ¿Ya tenían? ¿O se hicieron en la obra? Te voy a aclarar esto, no es baile, no hacemos baile, ¿eh? Ah, no hacen baile, ¿no? ¿Las coreografías esas? Las coreografías, es muy loco, porque nosotros, yo le pregunté a los críticos porque la denominaron musical. Sí, porque la denominaron como musical. Sí, y bueno, y todos los críticos dijeron que sí, que es un musical. Pero es más bien a través de imágenes, ¿eh? Ah, mucho más rico. Cantan, cantan. Canto yo al final nada más, pero por el tema de Renzo, que está Renzo en la pantalla, este, no cantan, no, es música fidedigna de los 80, pero tal, las imágenes te parten la cabeza, te parten la cabeza. Ojo, sí es coreografía, pero no es lo que... Eso se llama coreografía, pero él lo está diciendo de baile, entonces... Exacto, el baile, ahí va, eso de... Entraría en danza. En danza, claro, no entraría en danza. Son actores. Y cuando lo llamaron para hacer esta obra, ¿qué pensaron? Pobre. No entendían nada. No, a mí personalmente me encantó, me gusta mucho la movida del rock and roll, y no estaba muy adentrado en el rock and roll nacional, post-85, que bueno, fue revolucionario para mí, y bueno, también muy rico para el país. Nada, me puse a buscar información, de todo un poco, sabiendo las referencias que tenía al lado, como la directora, que mi vieja, que también estuvo media punk ahí, y metía entre los povos. Y bueno, un poquito de información de acá, o de allá, hay muchos reportajes, que se pueden encontrar hoy en día, muchas bandas de hoy en día, también siguen adelante, con el proyecto de la música, y está de nada, bastante bien, el acceso en internet, que podés encontrar, dentro de todo. Es lo que tiene las redes de bueno, que te hacen ver cosas, que antes era muy difícil encontrar. Sí, tal cual, tal cual. Más para los jóvenes, ¿no? Más para los jóvenes. Claro. Bueno, el tema de mismo antes, el acceso a la música, que tenías que comprar, el cassette, con cuatro canciones nada más, hoy en día, no sé. ¿qué con cuál? Che, venían 12. Sí, venían 12. Bueno, yo tengo un cassette de Jimi Hendrix, que vienen cuatro, pero está. Fue especial, pero venían 12. Este, y está que nada, este, muy, 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 ya la obra se había interpretado, tiempo atrás, no me acuerdo hoy en el año. 2011. 2011, y, bueno, un poco, yo ya entendía un poquito de esas secuelas, de lo que habían manejado los actores, y me pude adentrar un poquito más, sabiendo para dónde iba la cosa. Claro. Pero yo me imagino que en el principio, debió haber estado no complicado, o sea, Sí, los inicios siempre son complicados. Claro. ¿Repetiste algún actor del inicio? Sí, sí, casi todos. Ah, está, está. Este, ¿Nuevos? No, Sinico y Nagusi. Claro. Aparte agregué dos más, antes eran 12. Ah, mirá. ¿No? Sí, agregué una nena y un nene, y, sí, hay varios, varios del anterior. ¿Hiciste casting para seleccionar los actores, o ya los tenías? No, son todos egresados de mi escuela. Ah, está. Escribí, la escuela integral. Sí. Ya los tenía todos curraditos ya reconocidos, así que... Sí, claro. No, pero trabajo un poco por un tema de devolución, aparte, digo, me da no sé qué, porque dijo mi madre, este, yo soy tía de él, en realidad él hizo la escuela también, este, pero está, mi hermana, bueno, si habremos curtido, rock and roll de los 80, digo, por eso me dio. Están representadas bandas emblemáticas, ¿no? Como estamos escuchando Cero, este, los estómagos, los tontos, los traidores, la Tabaré, como habíamos dicho, obviamente me imagino que ellos habrán visto la obra, y habrán dado su parecer. Sí, fueron muchos, fueron de Cero, este, bueno, Daniel, mi ex fue, este, Martíniano, Oliveira, este, fue Alejandro Ferradaz, mi Odrés, Gabriel Pelufo, nos fue a ver, Tabaré, este, como tres veces, sí, vos no. Sí, no, no, yo no. Pero voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Amo los bonsai, debo aclarar, me encantan, este, son divinos, este, y se van emocionados, muy emocionados. Imagino que sí, más ellos que vivieron. Gustavo Dorman también fue, bueno, fueron. Cero tiene, a mí me hace recordar un poco a Virus de Argentina, puede ser que tiene como un aire a virus. Y tiene, ¿no? como, por el tema de teclados, ¿no? Sí, mucho teclado. El estilo de música, sí. Sí, puede ser. En ese sentido teníamos eso parecido a Argentina, ¿no? Creo que hay algunas bandas como Virus, Los Abuelos de la Nada, que hay, que influyeron bastante acá, o al revés, o sea, fue un... No, 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 no. Sí, influyeron, sí, obviamente, sí, claro. Sí, Andrés Calamar, o todo eso. Sí. Sí, fue una movida muy especial. ¿Cómo ves el rock actual? ¿Pensás que están teniendo esas raíces, o se han ido para otro lado? No, creo que está... Rock uruguayo, viste que en los 90 es como que hubo una caída del rock uruguayo, este, y bueno, después salieron estas bandas, ¿no? No, no te va a gustar. Bueno, en el 89 dejan estómagos y se unen buitres, que es más o menos lo mismo. Este, hubo, era otra realidad, entonces dicen otras cosas. Claro, claro. Que me encantan también, ¿eh? Sí, sí. ¿No? La vela, no te va a gustar, buenos muchachos, este, bueno, también me voy a quedar con fila. Sí, sí, hay una cantidad. Por ahí, este, y nada, digo, como que también levantaron, ya con otra cabeza. Claro. Porque es una generación más joven. Sí, sí, no, lógico. Y además está toda la parte del año 2000 en adelante, cuando en vio no te va a gustar, todos los duraznos rock que se hacían antes, los pilsen rock, ¿no? Pilsen rock, que, a duraznos. Y este, que eso también marcó toda una época. Claro, en nuestra época marcó el montevideo rock. El montevideo rock, que ahora lo... Uno y dos. ¿Fuiste? ¿Qué te parece? Me escapé de la ura. Pero casi me matan, me echan, pero bueno. Este, también bandas de acá haciendo honor al compañero. Sí, Brasil, sí. Este, para Lamas, que tuve el honor de verlos, porque vinieron. Este, también teníamos referencia mucho del rock nacional brasilero. Sí, Brasil tiene muy buenos exponentes en rock, y les gusta mucho. Pero que son de los 80. Sí, 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 sí. y decime, vos tenés una larga experiencia en el teatro. Contanos un poquito brevemente lo que se fue de tu experiencia, de todo lo que has tenido, y la escuela también. Bueno, hace 30 años que soy artista en el Uruguay. ¿Empezaste re joven? Sí, hice la carrera, este, con hijos tomando teta, porque eran, claro, porque quedé embarazada re joven. Este, pero bueno, eran muchas horas antes en el teatro. Este, sí, he trabajado ininterrumpidamente, me dediqué también a la docencia, que es algo que me buscó a mí, no yo a él, pero descubrí que amaba eso. Hace 18 años que tengo una escuela, Escuela de Actuación Integral. Este, bueno, he estado nominada algunas veces, he ganado otros premios, este fue el último y es el mejor. Mirá, te muestro, no lo veo la audiencia. 85 y pico, sí. Está mostrando para la audiencia, que te han controlado un tatuaje, Un tatuaje, 50 años. Te saco una foto ahora. Tengo 50 años, y mi primer tatuaje con mi hija, que se fue a vivir a Chile, que, bueno, me tatué, y después me tatué la escuela, que la amo también. Ay, que te saque, que te saque la foto. 85 y pico tiene tatuado. Sí, el M&M es porque Maxi y Merlina, que son mis hijos. Y la escuela, y Luca, que tengo un nieto de 6 años. Y no me, no, no, no me tatúo más. Está, ya está. ¿Está suficiente? Pero me parece, ¿eh? Cuatro tengo, ya está. Me hice cuatro al niño. Si llega a venir otro nieto, vas a tener que tratar. Eso lo dije también. Pero me parece que por ningún lado. Este, nada, amo es lo que sé hacer, trabajo en esto. me encanta, nada, que valoricen este espectáculo y que los críticos digan que esto es algo institucional y que es de época. Claro. Que es nuestro. ¿Lograste tu objetivo, Yara? ¿Lograste tu objetivo de transmitir? ¿Querés dar un mensaje de lo que era esa época? Sí, logré mi objetivo. Logré. La gente se va a llorar. La gente en realidad se va llorando. Claro. Pero no, no es para, no, no de bajón. Sí, de emoción. Porque aparte vos entrás y la gente ya se sienta y está la pantalla comerciales de los ochentos. Si lo ambientás bien. Ya lo vas aumentando antes de que empiece el espectáculo. Y hay un pequeño museo también con elementos y objetos que usábamos en los ochenta. Por supuesto están todos invitados cuando quieran. bueno, ahora para terminar para terminar en el bloque y la entrevista vamos a decirlo. Y que hablen algo de eso porque me parece. No, una preguntita nada más. Quería decir, ¿dónde estás dando clases? La Escuela de Actuación Integral está en Requena y Rodó. Está en Requena 1-3-5-2 Esquina Rodó. Trabajamos con niños, jóvenes, adultos, pero adolescentes. Por suerte tenemos muchos alumnos. ¿Vos recomendarle la escuela? Igual. Estuvieron ahí. Pasamos al teléfono, si querés. Bueno, 099-18-5704 o 2413-6320. Perfecto. Nada, y que amo trabajar lo nacional. Yo trabajo, apoyo mucho texto nacional, autor, digo, amo trabajar. Sí, he trabajado otras cosas. Claro. Pero te gusta el valor nacional. Está bueno eso, valoriza todo lo nuestro. Valoriza mucho. Y bueno, a los chicos que nos vendan la obra, nos digan, vamos arriba para terminar. Nada, mandame un saludo a todos nuestro lenguaje, capaz que está escuchando, lo más seguro. Y nada, los esperamos a ustedes, por favor vayan. ¿Dónde están? Estamos en Agadu, ya... Canelones. Ahí va, Teatro Agadu, 1122. 1122, para reservas le dejo un número de teléfono, 099-185-704, es el número de nuestra directora, así que no escosen, por favor. Bueno, yo quiero hacer una... Por red ticket, por red ticket también. Claro, una breve reseña de que, bueno, para el que no está muy informado, de repente, volver a reiterar un poco que es un tributo, ¿no? Al rock de los años 80. Llegaste tarde porque el compañero leyó toda la... Ah, ya leyó toda la reseña. Pero igual... Pero perdón, bueno, no... Repita nomás, no hay problema. Pero bueno, nada, que no se esperen un musical de tipo Broadway, porque esto va por otro lado, pero que sí van a engancharse con una historia muy visual, a lo corporal, que va a transmitir mucho, que va a transmitir muchas emociones y que está bueno reengancharse con toda esa emoción y permitirse sentirla, porque si haces eso, realmente te vas satisfecho y feliz de poder haber vivido esa época de una forma, porque nosotros, por ejemplo, que no somos de esa generación, cuando nos tocó ponernos a trabajar en esta obra, realmente te pasan como emociones y te vas como a ese momento de la historia, ¿no? Yo hoy en día me sigo tratando de elaborarla la obra, a engancharme, porque es algo constante. Cada vez que hacemos una función, por ejemplo, la función pasada, que fue el estreno, estaba arriba del escenario y estamos haciendo el amor de elegante y es un tema muy fuerte, se habla de, bueno, misterio, desaparición, muerte, inseguridad en la ciudad y nada, yo cuando en un momento miro al público, veo a una señora veterana llorando, yo tuve que hacer un laburo re grande para tratar de no ponerme a llorar yo mismo arriba del escenario, porque fue muy fuerte ver que la gente los iban, creo que 20 minutos de la obra. ¿La hora dura? La hora y 20. La hora y 20. Sí. Así que sábados de mayo y julio, 21 horas, puede adquirir las entradas por Red Ticket o si no también a través de el celular que pasó en Abuel, igual también estamos en las redes sociales, en Instagram y en la fanpage y bueno, los esperamos, le vamos a dejar dos entradas dobles. Ahí va. La señora Zuleika, muy bienvenida al Bonsairo Sábado. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Zuleika es sensitiva desde los 7 años, tiene además todo lo que es terapias alternativas se podría llamar. Es terapias alternativas. Curso de autodefensa psíquica, curso de masaje holístico, curso de drenaje vibracional, bueno, hay una cantidad importante que hemos ido hablando en lo que nos dé el tiempo. ¿Vamos? 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 ¿Vamos a hacer una demostración para que vos veas? Sí, 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 en la mano, porque no... ¡Ay, yo quiero! Sí. ¿Tengo que dar la mano? Sí, pero ¿sabes para qué? Para el masaje vibracional porque es único en el mundo ¿Por qué? Porque es una creación mía desde niña percibía los campos de energía y vi que podía ayudar de alguna forma entrando en el cuerpo de la persona con vibración. Hoy hay aparatos que lo usan las esteticistas que te aplican y te vibran. pero ¿qué pasa? Un aparato es algo mecánico. Claro. Vos, frente a una persona, vos estás viendo el campo áurico, pero a su vez yo estoy entrando en el campo áurico de la persona vibrando en la frecuencia de él. Claro. Cada persona tiene una frecuencia vibratoria diferente. No somos todos iguales y somos un universo en un macro universo. O sea, y todos estamos conectados a una red total que abarca todo el planeta Tierra que son los campos morfogenéticos. Nosotros estamos conectados a través del coronario por un canal que yo lo percibí desde niña y nadie lo ha visto, muy pocas personas lo han visto, sobre todo los budas, los budistas, todos los que están a nivel espiritual. Yo automáticamente veía como un hilo que iba hacia el universo y yo no sabía que era eso. Entonces, empecé a que ese canal o ese rayo que salía de cada cuerpo estaba conectado a los campos morfogenéticos. ¿Se acuerdan de los autistas chocadores que estaban conectados? Bueno, imagínense que nosotros tenemos eso y nos comunicamos entre todos, entre todo el planeta. Por lo tanto, si Karen en un momento determinado pensó en un amigo que está en Inglaterra y no se hablaron, ustedes se conectaron a través de ese campo morfogenético, él o tú se están llamando y en un momento coinciden por esa conexión. Y se dice pero tuve la misma sensación de que yo quería llamarte y en ese sentido a veces. Sí, pero si nosotros prestáramos atención y no estuviéramos tan estresados sería mucho más mejor. Porque el estrés te juega en contra, ¿no? Va en contra porque además estás usando, estás en una onda beta. La onda beta es la locura total. Sí, sí. Entonces es imposible conectarte. Vos te podés conectar en una onda alfa y en una onda teta, pero no en ninguna de las otras. Sí, sí. O te dormís o estás acelerado. Claro. Tiene que ser un periodo ahí que te estás sentando en el fin. ¿Qué pasa? Nosotros y nuestras escuelas y nuestras universidades no hay algo que nos pueda ayudar a poder estar o trabajar más con el hemisferio derecho. Hay algo muy simple y una conexión muy sencilla. Supongamos que yo tengo acá un reloj que mira hacia el lado del bonsai y este otro reloj que mira hacia el lado del fotógrafo que no me acuerdo. Rafa Chagas. Rafa Chagas. Rafa Chagas. ¿Sí? Nosotros cuando queremos hacer coordinación esta es una coordinación y estoy haciendo en sentido horario. ¿Sí? Y esto es antihorario. Yo tengo un ritmo. La mayoría de las personas me hacen esto y hacen esto ¿Por qué? Porque nos están coordinando ambos hemisferios. ¿Sí? Cuando nosotros y hay mucha gente que les dice que les van a limpiar los campos áuricos. Cada uno de los chakras tiene movimientos y hay espirales. El universo se mueve a través de espirales. Claro. Todo en el universo. No existe nada. Son conductos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar en esos conductos. Por ejemplo para hacer una limpieza autolimpieza nosotros tenemos que estar sellados en el piso derechos pero sobre un reloj mirándonos hacia arriba de las plantas del pie. Entonces así te podés limpiar. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos las orientaciones de que para una limpieza en un cuerpo tenés que tener relojes para diferentes lados. Un reloj mirando hacia adelante otro reloj mirando hacia atrás un reloj mirando hacia un costado y otro hacia el otro. Son movimientos diferentes. No pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque los sentidos son diferentes. Exactamente. Vamos a volver un poquito a tus inicios. Sí, dime. ¿Cómo fue el tema desde los siete años? ¿Qué fue lo que viste sentiste que hizo que tengo algo especial? Un poder especial. No, no sabía lo que tenía. Sencillamente es una sensación de de querer ver algo y veía que me lastimaban. Habían luces de las personas que tenían. Mi papá era comerciante. ¿Sí? Y yo veía que había luces que me lastimaban y me acercaba a él. Otras que me sentía bien. Pero eso se fue acrecentando. ¿Sí? Entonces tuve que aprender a través de los errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabía lo que era. Porque me asustaban muchas cosas. Hasta que empecé a sentir que, bueno, que tenía que ir haciendo qué era lo que veía yo. ¿Sabés que mi familia me decía que yo era la rara después de muchísimos años? Porque les contestaba cosas que no sabían. Era como que hablaba a través de algo que no sabían y cómo les decía las cosas. ¿Sí? Pero eso fue después de mucho tiempo y una de las cosas es que yo hacía teniendo ocho o nueve años iba a la escuela 133 de práctica que estaba en Piedra Alta y Lima y iba en la mañana. Cuando estábamos en el recreo había un seibo y nosotros llevamos las tacitas que nos daban con el café llevaban y nos ponían y bueno y nos sentábamos alrededor del seibo y yo les iba diciendo lo que les pasaba o lo que yo sentía. Pasados los años pasados los años me encuentro cuando estaba haciendo fisioterapia en el Clínicas una de mis compañeras de la escuela que nunca más la había visto y que me acuerdo que le había dicho su papá tenía una barraca pero de madera por la paz por la paz y meda y entrejido y tú sabés que no me acuerdo exactamente lo que les dije pero ella me conoció a mí yo la conocí a ella pero no me acordaba el nombre sabía que era ella y me dice vos bruja ella me dijo así yo me quedé viste cuando vos decís pa me me desentró me dice lo que tú me dijiste es en aquella época se acordó se acordó porque yo le dije vos vas a estar vas a ser muy espiritual y vas a estar dentro de eso o sea habían palabras que yo no sabía usar pero que de alguna forma me llegaban y sabés lo que era Aramay de Santos y la había visto o sea yo nunca más la había visto pero en ese momento cuando me dice eso viste digo bueno son esas cosas que te dejan grabado y que me dice y lo que le salió a mi papá que perdimos todo en aquel momento claro entiendes entonces que fue en que época era la tablita no antes no y yo nací en el 51 claro fue creo hubo en esa época hubo algo de un banco que era no sé si era el 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 había era un como un onibus que los peiranos creo que eran parte también de ese mismo banco era de la familia en mi familia se hablaba de eso en la década del 60 fue en la década del 60 que era era un un onibus que nos habían dado y tenía la así sí era este este y bueno y ellos estaban también ahí como lo fue también la caja obrera ¿no verdad? en diferentes épocas este que fueron cosas muy puntuales y yo a mi papá me acuerdo que en un momento determinado hoy ya no no existe este papá quedó sin trabajo ¿sí? y le dije bueno quieren que yo trabaje que yo sea el socio eh laboral o sea no tenía plata para integrar de una de una empresa bastante grande que hoy sí no puedo nombrarla este y cuando yo veo a los dos yo a esa altura tendría 10 años más o menos lo miré a mi papá y le dije no sirve papá no sirve 9 o 10 años no sirve vos cállate la boca y bueno entonces esa reacción viste me hizo dije bueno tú lo vas a saber él era el socio de una casa de repuestos este que también hacía un taller este al año quedó sin trabajo pero en eso le dije no te preocupes porque van a aparecer alguien aparecieron dos socios que después fue una gran empresa que tuvo él que fue Discar Sociedad Anónima en ese momento entonces mi papá estuvo ahí por muchos años sin haber ido a la escuela mi papá o sea que fue hasta tercero traducía inglés sin haber estudiado inglés me muero y fue uno y fue uno de los que encargados de traer repuestos de carburación por el mundo para empresas mucho más grandes o sea lo querían muchísimo en el medio entonces eso de alguna forma yo no sé si viene por herencia eso te iba a preguntar justamente si tenías algo genético la verdad que no yo soy descendiente de españoles de Noia y de Estairo por parte de mi papá y de mamá italianos y franceses así que estamos es una mezcla europea que todos la mayoría es que traemos muchas cosas y no se olviden que venimos de generación en generación que también venimos de vida tras vida después que vos empezaste a entender que tenías algo especial empezaste a cultivarlo con técnicas practicando alguna disciplina física o con respiración por ejemplo respiraciones yoga cosas así o seguiste lo dejaste natural empezaste a estudiar solamente la parte de estos cursos científicos o trabajaste en tu propia meditación por ejemplo mira una de las veces que fui y le dije que yo percibía cosas de otras personas a un cura me dijo te tengo que sorcizar dije bueno mejor me voy pero me dediqué a estudiar con Livio Vinardi estudié en Argentina una forma estábamos en una reunión porque estuve en grupos espirituales y en grupos de ovnis también y en grupos de escritura automática de contactos extraterrestres durante muchísimos años y también en grupos con este uno con Imiscos que era un cardiólogo para percibir la primera máquina Kirlian el campo aúrico la tuvimos nosotros con un grupo de 10 personas entre ellos médicos había este y después si estuve estudiando distintas formas de energía con Livio Vinardi estando en una reunión de que nos reuníamos con nuestros compañeros para hacer meditación le dije yo no sé pero yo voy a aprender con alguien y me trae una foto y yo no sabía quién era yo con él le dije voy a estar en un curso mucho antes de que me llegara quien me dijo pero ¿cómo vas a ser? no sé yo les dejo que el universo actúe claro como pasó como dos meses me llegó una carta a mi casa que estaba invitada para tomar un curso con Livio Vinardi en Argentina no lo podía creer para mí era maravilloso de algún lado salió la plata porque sale es algo mágico cuando vos estás surge surge entonces me fui a tomar uno me tomé tres o cuatro cursos con él y después también estuve en otro congreso en donde había parapsicólogos del mundo entero en Argentina también todo fue en Argentina acá no se hacía mucho no no y estuve dentro de los grupos espirituales estaba María Elena Viverio María Elena Vidal Ramiro y Miscos que éramos todos los del grupo después hacíamos escritura automática todos o sea fue una época interesantísima lo que te iba a preguntar sobre el tema de la sensibilidad vos también tenés sensibilidad en cuanto a lo social por ejemplo ¿cómo ves a Uruguay? ¿cómo ves la situación del país en Uruguay porque estamos en un año electoral no te voy a pedir que me digas quién gana pero sí ¿cómo ves a Uruguay? la región estamos en un momento donde hay muchos extremos muchos conflictos ¿qué pasa con Venezuela? ¿puedes ver algo ahí? es una situación complicada sí y lo peor es que yo veo mucha sangre o sea no veo que las cosas vengan bien no veo peor pero además es como que él no quiere dejar el poder ni lo va a dejar porque es un dictador o sea entonces lamentablemente hay mucho dolor y siento dolor por nuestra Sudamérica porque no es el único país que está así nuestro Uruguay está en un momento muy decisivo y yo lo siento dividido Uruguay dividido mal sí sí está dividido me parece pero muy dividido y muy mal sí ¿entendés? hay choques y choques que pueden llegar a conflictuar muy mal entonces este si yo percibo cosas una de las cosas que percibo es que van a haber muchos cambios en este año pero también no va a ser fácil para el próximo gobierno Uruguay está muy en cero 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 foja entonces si estamos hablando de que no veo inversores que puedan llegar porque los costos son muy altos porque lo que yo veo que quieren hacer pero no y acá hay también otra de las formas que está muy dividido también con la parte de obreros con los sindicatos y los que quieran invertir hay graves problemas es complicado poder invertir hoy hoy acá no van a ¿sabes dónde van a ir? y están yendo a Paraguay ¿por qué? porque son son partes que yo veo que son accesibles no tienen impuestos ni tienen la la Nasta al precio que tenemos nosotros acá está todo muy caro está muy caro porque no somos la no somos la Suiza como nos decían antes que antes éramos la Suiza antes sí pero podías vivir hoy estamos pagando mucho más que en Suiza y vivimos en Sudamérica en un y estamos en un vigésimo lugar o trigésimo lugar sí 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 estamos directamente en algo que no no es como que nos están rodeando va a costar salir de esto va a costar y va a costar mucho porque yo veo dificultad dificultad en la gente dificultad en las actitudes hoy si ustedes van yo siento yo veo las cargas de las personas veo mucho rodeado mucho oscuro y si eso es oscuro significa que esa energía no es buena es negativa no es buena es negativa y van manejando así sí 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 entonces estamos encarando que la gente no está razonando y te dice cualquier cosa sí ¿entendés? entonces se tiran si vas en un coche y vos vas manejando bien y vas por tu lugar vos ves que suceden cosas que no tienen como que la gente también anda a las corridas está agresiva también está agresiva pero solo ve lo que quiere ver es verdad ¿entendés? es como si estuvieran tapados los ojos y solo ven eso están cegados están cegados eso es lo que es pero voy y son humos son humos lo que yo veo la sensación es eso y eso vos sabés que me aíslo sí me aíslo porque yo sé que necesito mi paz y mi tranquilidad por eso estoy en contacto en contacto con la naturaleza eso si no estamos en contacto con la naturaleza es fundamental estamos directamente aislados totalmente porque acá no te escucha nadie te escucha es verdad todos dicen todos dicen todos dicen pero nadie escucha a nadie la familia se está perdiendo los valores los valores no existen yo me acuerdo que mi padre me decía te callás solo decía sí te callás pero eso hoy le podés decir te callás y sí dándote por la cabeza no podés tocar a nadie se perdieron una pregunta antes de irnos porque tenemos que ir primero vos estás activa trabajando ahora vamos a pasar al teléfono el señor Daniel Peña bienvenido bienvenido va a estar a las 15.30 pero antes él es del partido de la gente ¿cómo ves el partido de la gente para estas elecciones? el partido de la gente es el de Novik Novik sí él lo veo bien o sea ¿va a subir? va a ir subiendo de a poquito de a poco van a haber candidatos algunos candidatos que van a estar dentro o sea no veo la mayoría absoluta empezando por ahí ¿está? eso es fundamental sí claro sí porque no es no es bueno que sea la mayoría de todos los politólogos que he escuchado ya es la primera que acierta entrada así que ya la verdad que está yo les digo lo que yo veo y siento está perfecto yo siempre te voy a decir lo que yo veo y siento una pregunta ¿vos pensás que puede haber un cambio de gobierno este año? yo siento que sí hay posibilidades lo necesitamos es que es vibracionalmente si ustedes se fijan en el mapa Mundi ¿cómo ven a Uruguay? nosotros tenemos que Gaia es la tierra ¿no verdad? ¿dónde está el corazón de Gaia? ni idea me mataste es Uruguay ¿sabes? ¿ah sí? el Uruguay es el corazón de tierra no le presté atención nunca ustedes nunca prestaron atención por eso es tan importante sí por eso es tan importante que quienes estemos conectados con la naturaleza estemos conectados con la tierra ¿saben por qué? porque cuanto más conectados con la tierra estemos mucho más energía tendremos y eso va a cambiar a nuestro planeta y a nuestro país nosotros necesitamos estar unidos no podemos pelear el uno con el otro ¿sí? no importa él es de Novix aquel es del otro pero hasta el frente tienes buena gente pero ¿qué pasa? hay que absorber de cada uno lo mejor y sí no podemos quedarnos que este no que no como si fuéramos niños de escuela no, no eso no puede ser más vamos a a dar tu teléfono para que la gente te contacte ¿cómo no? por favor el 2708 9408 2708 9408 y el y el 099 610 609 bueno la verdad que me encantó vamos a ver si hacemos algo más te invitamos de nuevo y yo estoy pensando también porque creo que puedes venir con alguien que también está en el tema de esto y pueden hacer una conversación interesante después lo hablamos ah como no mis conexiones ese barrio en la nakabuita en la nakabuita en la nakabuita muchas gracias por venir gracias a todos ustedes por estar y por ser un placer tenerte aquí muchísimas gracias yo también a la señora suleica sensitiva aquí en el bonsai del cerrito y ahora vamos a recibir al señor alzar del sexo mauricio peña tenemos a los peña hoy tenemos a un peña de sexo y un peña político tenemos dos peña no usted quédese también quédese no se asuste vamos a la pausa 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 ya ho ni ¡táskete! ¡táskete kudasai! estás escuchando el bonsai del cerrito por señal 1 de Mediarte Mediarte.com.uy el componente más importante de una cámara está detrás de ella esta frase de Ansel Adams uno de los mejores fotógrafos de la historia nos muestra la importancia de la persona que le da el click al botón de la cámara para que tus fotos registren tus momentos más inolvidables te recomiendo que llames al 099-365-577 el número de Rafa Chagas él te mostrará tu mejor versión testimonios reales de alumnos que ya cursaron en tallar de radio la verdad que fue un muy buen curso en realidad hicimos mucha práctica que es lo importante aprendimos todo totalmente mis expectativas alguien que estudió comunicación hizo la carrera me parece que este curso abarcaba algunas cosas que en la carrera quedó como muy limitada el caso que estudió comunicación era lo que estaba buscando creo que el curso te abre toda la puerta a mí el curso estuvo espectacular ellos son nuestra mejor publicidad ahora te toca a vos locución edición de sonido operador de radio conducción DJ producción taller de radio instalaciones y equipamiento profesional clases prácticas docentes con años de trayectoria en el ámbito profesional info arroba tallarderadio.com 2707-7130 hola soy Aníbal y soy Lutia hace 35 años durante 30 años no tenía idea de cómo prender una compu los clientes me aplaudían para avisar que estaban afuera del taller hace 5 años me abrí una cuenta de correo guitarras Aníbal 1 Aníbal Lutia con H no sé algo así pero recién ahora tengo un correo con el nombre de mi negocio arroba guitarras Aníbal ahora los clientes me encargan online y mandan whatsapp cuando están afuera esto es otra cosa Netubi crece en internet no se entiende el menú pero la salsa Mauricio Peña Montevideo, Uruguay 13 de abril de 1976 Aries Dragón Aries Dragón debo decirte que yo nací el 12 de abril de 1979 soy Aries Cabra también es de Aries casi somos arianos es puro fuego dice que somos bravos somos bravos somos bravos son bravos parecimos que somos tranquilos me lo han dicho mis ex me imagino Mauricio es un empresario no son confiables iguales si no si no director de un holding de empresas que operan como Grupo Peña en el área de servicios de construcción seguridad y principalmente el entretenimiento para adultos mediante la reconocida marca Divas está todo cierto por ahora la marca Divas en Uruguay posee 5 locales nocturnos un motel un sex shop servicio de gerenciamiento y administración de clubes y un canal para adultos Divas TV que tiene presencia en toda América Latina y Estados Unidos y próximamente Divas Play ¿verdad? próximamente ya está Divas Play ya está bueno volvemos a darte la bienvenida y estuve mirando tu biografía desde los 12 años ya instalaste tu primer proyecto empresarial en el mercado agrícola ¿qué te dijeron tus padres cuando le dijiste no, no era un mercado agrícola en Wikipedia dice mercado agrícola en un mercado sí creo que Wikipedia lo que dice es algo bueno no lo tengo pero era una feria una feria en la calle Luis Ardo Herrera y Millán sigue estando la feria ¿no? sí tenía que salir a ver a veces a conseguir un poco de dinero ¿pero qué vendías? ¿ropa? no empecé vendiendo limones ah bien qué rico me especializaba vendiendo limones y después terminé vendiendo sillas de juguete y juguetes de madera que había hecho un relacionamiento con uno de los carpinteros que trabajaba con mi padre que me daba las sillas y bueno ya tenías este impulso de empresario ya de chiquito sí sí y tus padres no me gustaba trabajar a nadie le gusta trabajar igual a mí sí ¿a qué se dedicaban tus padres? o se dedican mi mamá es abogada sigue viva pero ya es jubilada y mi papá es carpintero es linda la carpintería es linda es linda trabajé ahí en algún momento con él en algún colegio donde él trabajaba iba y lo ayudaba iba a hacer cosas así que luego juntaste un diario La Honestidad ¿puede ser? El semanario Honestidad que fue la primera publicación barrial de Montevideo sí sigue estando es en la zona del Prado tiene no sé yo hace unos años estaba ahí en la vuelta me sorprendí mucho quise conseguir un número después se me fue la la locura y tal pero sí seguía estando y me dio como un cierto orgullo ponías todo sí no además este habla de otra faceta tuya que es la comunicación ¿no? porque te gustan mucho los medios de comunicación me gustan los medios de comunicación en esa honestidad ponías todo lo del barrio es como ahora hay muchos de esos hay varios en todo barrio igual robaba mucho yo me dedicaba mucho a la parte de venta de publicidad en aquel momento habían tintorerías videoclubes en aquella época había otro tipo de negocios que eran barriales y me dedicaba mucho a recorrer y lo que yo hacía era robar algunas notas del diario El País o así cosas así ponía o no había casi el internet no era como ahora entonces lo que hacía era agarrar libros de National Geographic o libros o enciclopedias robaba alguna nota y ponía bueno éramos dos amigos más que estábamos trabajando en eso y éramos todos unos niños en 1994 empezaste con la producción de eventos desfiles fiestas bailables y a los 22 años incursionaste en tu primer proyecto de casa de masajes en el 2000 fundaste Diva ¿cierto? es cierto ¿cómo pasaste del mercado de eso que me decías de la feria de los cajones no sé si eran cajones o lo que sea al negocio del sexo o digamos vamos a seguir la línea de las frutas sería la fruta prohibida pasaste de una fruta a otra fruta bueno se fue dando en la vida ¿no? yo a veces lo adjudico un poco a digo dos sociedades con las que uno convivió cuando era chico por el tema de que de que bueno que lo que yo vivía en un barrio humilde mi familia era humilde pero mi padre trabajaba en un colegio privado entonces veía algunas situaciones digamos dos situaciones económicas distintas de la parte de la barrio y eso me llevó mucho que donde yo vivía hubiera mucha gente de ambiente de sexo claro claro entonces bueno me pasó que los conocí de toda la vida conocía como funcionaba sin embargo tuve una educación bastante más importante entonces veía un negocio que no estaba bien explotado bien explotado en el año 99 yo empezó lo inicié en el año 98 el primer emprendimiento yo iba a la facultad en ese momento estaba terminando la facultad y y bueno lo que en el 99 empecé las primeras charlas con algún diputado por el tema de la legalización con una ley que después salió no me siento responsable porque mi participación fue un impulso mínimo dentro de todo hubo mucha gente que trabajó mucho más que yo yo era muy joven estás considerado uno de los más activistas en el tema de la regularización y para el bienestar de las trabajadoras sexuales sí sí es lo que intento al menos este y bueno logramos eso hoy hay gente que no está de acuerdo con esa ley pero 17.515 17.515 explicanos un poquito cómo sería la ley regula la prostitución cómo es el tema lo que hace primero en su artículo primero es algo que digamos legalizar el trabajo sexual primero que nada le cambia el nombre del trabajo sexual ya en aquella época lo que queríamos un poco era cambiar el nombre hoy sigo un proyecto de cambio de nombre de varias cosas porque respecto a la discriminación claro ya muy chocante la prostitución la meretriz la prostituta o sea es como que tratar de bajar un poco los cambios exacto y y bueno lo primero que hace es eso es decir bueno es legal antiguamente cuando previo a esa ley una chica trabajaba y la orden público que era lo que inspeccionaba en aquel momento la agarraba en la calle en algún lugar o algo la fichaba le quedaban el pasaporte tenía todo un problema de pasaporte tenía todo un problema eso era una falta que si bien era tolerada todos los lugares eran tolerados había una ilegalidad había cierta ilegalidad entonces bueno lo primero es eso y lo segundo es empezar a nombrar algunos locales o sea decir bueno regularizar un poco cómo funciona yo creo que está bastante bien guiada la ley tiene algunos defectos que después con la práctica creo que por ejemplo corregir algunos sí han habido algunas interpretaciones que no estoy de acuerdo pero bueno por ejemplo hoy en día son 12, 13 o 14 prostíbulos legales en Montevideo y son 600 clandestinos sí, sí un carácter clandestino entonces cuando yo voy yo soy el presidente de la asociación de empresa del sexo sí cuando a veces me reúno con algunos jerarcas me dicen nosotros no podemos hacer nada porque la ley no nos habilita yo creo que sí se puede hacer lo que no puede hacer la policía de repente es llevar presos a esas personas y sí bien a mí no me interesa no es algo que a mí me preocupe pero sí los puede clausurar los puede inspeccionar los puede o sea no hay mucha vuelta a veces te dicen hay falta de prueba más o menos no sé la prueba hay que buscarla es como entonces como está lo que se provoca con esa interpretación es que los clandestinos sean un lugar más fácil no pagan impuestos nosotros pagamos mucho impuesto somos inspeccionados constantemente una vez por semana recibimos alguna inspección todos los prostíbulos legales y bueno entonces se vuelve denso es decir está muy bien que te inspeccionen pero te termina diciendo bueno a mí me estás inspeccionando a mí solo todo el tiempo es como que vaya vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos y en el segundo bloque contigo vamos a hablar de Yaguaron 1414 que es el emblema ¿quién no conoce Yaguaron 1414? por lo menos de haberlo escuchado y con las chicas y con las chicas obviamente que la conocen de haberlo escuchado Sí, por supuesto digo yo todavía no tuve la oportunidad de ir vamos a la pausa y ya volvemos Es importante conocer la espada del enemigo pero no ser distraído por movimientos insignificantes de esa espada Comenzamos el sexto bloque del Bonsai del Cerrito y tenemos a el zar del sexo a Mauricio Peña que nos está hablando de todo el tema de cómo empezó con los clubes nocturnos las casas llamadas casas de masajes y vamos a hablar de uno emblemático que es Yaguaron 1414 y que nos diga justamente eso del nombre que estábamos hablando en el bloque anterior de cambiar un poco el nombre y que la imagen sea de otra manera casa de masajes eso qué tiene que ver sigue siendo se le dice casa de masajes club nocturnos cómo es bueno cada uno lo dice como quiere cómo te gusta a vos que se le diga clubes clubes queda mejor clubes sí en realidad dentro del proyecto que yo vengo llevando adelante para presentar qué suerte que viene el diputado Peña se hace el presentador quiero que cambien de nombre a hoteles de alterne para el lado de los prostíbulos o casas de alterne como se llaman en España siguiendo un poco algunas por un tema de que se trata del tema de la discriminación que es lo que le falta a esta ley y bueno el nombre casa de masajes viene del origen de cómo empezaron todas estas casas céntricas en el cual para evitar un poco el control empezaban con como que eran salas de masaje donde se hacía masaje que tenían camillas esto y lo otro las chicas tenían sus títulos y bueno de ahí quedó el nombre de casas de masajes luego se legalizó pero la realidad es que son prostíbulos legalmente son prostíbulos una de las cosas que diferencia a Yaguaron 1414 es que empezó a funcionar las 24 horas los 365 días del año eso estamos hablando también de navidad primero de mayo todo nosotros ¿cómo vas a poner el transporte? ¿la llevan? ¿tenés un el ómnibus? se manejan bien hay taxi hay un bueno ahora con el motorhome ahí que tenemos no, no, no se manejan bastante bien el personal sí el personal lo trasladamos pero no a las chicas que son nuestras clientas en realidad después empezaste con Paysandú 1313 Rayles 1616 ya te deduzco que sos cabalista o sos seguidor de la numerología porque metes siempre 1313 1414 no, no empezó con Yaguaron 1414 que en realidad lo elegí particularmente por eso en una búsqueda cuando inicié tuve una búsqueda bastante intensa de una casa que me sirviera para este negocio y en aquella época lo que sucedía es que todo se conocía pero no se conocía el nombre o sea se conocía el nombre perdón pero no sé que sabía dónde estaban las cosas y busqué y cuando si bien no era la casa mejor preparada para este rubro estaba interesante por la dirección en el momento que vos así que la gente se le fuera grabando el nombre además está bien viene el centro está muy bueno está muy bien fue perfecto si tuvo un gran éxito el de Rayles 1616 dice decía en Wikipedia que según el mito popular era frecuentado por Carlos Gardel al salir de la tanguería de General Flores y Brandengues ¿sentiste algo eso? sí, sí, hay una historia que había una tanguería que había un bar ahora hace poco y que arriba había un bueno toda una historia que venía de años y años contada dentro de lo que es el el prostíbulo y las viejas chicas que trabajaban y bueno que aparentemente Carrel esto estuvo y era habitual era el prostíbulo más antiguo de Uruguay porque uno va ahí y dice estoy haciendo lo que hacía Gardel no puedo cantar pero puedo hacer lo otro o estoy acá donde tú mirás un poco tiene historia la pared tiene muchas y Gardel tenía historia famosa una de las tantas después de todo este éxito que tuviste con las casas de masaje con los clubes pasaste a la parte de lo que es la parte de las películas ¿cómo es eso? Divas TV Divas TV bueno era una idea desde creo que de hacía muchos años desde que empecé con este rubro como parte no tan profundo pero sí como decir bueno el sexo es algo mucho más amplio que lo que es el trabajo sexual entonces estaba bueno entrar en toda la parte del entretenimiento y hacer de una marca bastante importante y no quedarnos en un prostíbulo claro ¿importa el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre? creo que lo hablaste en tu programa sí importa pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto? no lo que no importa es el estereotipo que estamos acostumbrados lo que importa es que de repente a nivel de cámara no sea algo desagradable eso es importantísimo claro algo que normalmente desagrade ¿qué desagrada? bueno empezamos toda una discusión filosófica pero no importa tanto nosotros buscamos lo que si salimos de estereotipo y buscamos personas comunes comunes es decir que no sea algo que tenemos de todo es como un canal cualquiera en el cual vos podés encontrar desde una chica toda operada hasta una chica que tiene muy poco de todos lados pero es natural es natural entonces lo que hacemos es contar historias que puedas vivir esa fantasía que puedas vivir que es lo que hace tener un poquito de morbo en lo que es el porno claro y aparte la diversidad de gusto en el hombre con respecto a la mujer claro y salir un poco de ese porno donde vemos algo no importa la historia no importa no importa el morbo sino una acción sexual el cuerpo es algo hay hombres que le gustan las gorditas y otros que le gustan las bien flaquitas va acompañado va acompañado de la historia va acompañado de la historia aparte del morbo que te genera la persona común claro y no esa historia lejana si 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 ustedes deben tener fotógrafos pero si necesitan alguna actuación si la mujer si la mujer de Rafa no le pega con el chicote así puede ir a sacar fotos allá no 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 y más profesional hoy voy a hablar de infidelidad 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 estás en 622 verdad con cinta caballero saludos a cintia santiago también mandarle saludos a cintia que la esperamos a cintia y la esperamos por acá pronto mandarle saludos a cintia que la esperamos en el bonsai si claro si yo me dijo en unos meses anda por acá muy buena compañera elegiste para para el tema la verdad que es buenísima muy buena persona además de muy bonita simpática aparte la tuve invitada en la 22 también si un domingo a la noche así que si si en casa de nocturno así que en el año 2013 creaste el día del sexo puede ser si en realidad me llamaba la atención que lo estuviese creando yo pero si requeríamos o sea yo tenía mucha amistad con algunas personas que eran dueñas del sex shop y por el tema de la asociación y les decía nosotros vamos a inventar un día que sea un día del sexo está bueno porque es algo que que no nos animamos que se pueda hablar un poquito de del tema bueno no todavía no yo no le doy demasiado corte tampoco este pero pero quiero en algún momento para que se pueda hablar un poco del tema claro claro no no está muy bueno y una cosa que me gusta mucho es el hecho de que una actividad como es la prostitución y como es el sexo que se hable abiertamente y más en una época como ahora porque ahí están todo una cosa había mucho tabú no si bueno hay todavía muchos inclusive pero no tanto en Estados Unidos donde es en lugar en cierto lugar es el rey del porno es el lugar donde nace todo ahí bueno ellos tienen están en la parte que son los los puritanos tienen una gran en Estados Unidos es un lugar muy especial en lugares donde está prohibido otros que está totalmente permitido eso en todos los sentidos de Estados Unidos tiene un estado que se puede una cosa y en otro que se puede todo depende del estado hablando de eso ahora me viene a la mente que en Estados Unidos iban a prohibir estaba prohibido no usar preservativo en las relaciones en las películas pornográficas ustedes en divas como hacen se usa protección se hace análisis como es el tema no, usamos protección creo que es mejor me parece si, hubo una duda al principio por un tema de muchas cosas a las chicas les exigen el análisis ya de por sí el tema ellas no son trabajadoras sexuales claro en un momento en un momento se habló lo dije que no hay regularización del tema no hay ningún tipo de ley decreto nada que regularice lo que es peligroso también o sea falta pero es peligroso que lo hagan como a veces yo veo que lo hacen sin estudiar nada y a lo loco y regularizando algo que no conocen y nosotros por opción y no por obligación decidimos que los actores se cuiden hay alguna película en la cual puntualmente con dos parejas de actores que no se cuidaban entre ellos porque eran parejas y ellos decidían que no tenían por qué hacerlo pero nosotros decidimos que sí y que y no tuvimos ningún problema porque lo que nos importa a nosotros es más la historia sigo insistiendo en eso que la penetración o sea o que que el acto en sí mismo que está obviamente tiene parte importante pero nosotros tomamos la decisión y no tuvimos ningún inconveniente claro sí sí al revés nos está yendo muy bien está bien que usen protección además de los clubes además de Diva TV también está el sex shop Happy 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 By Divas que sigue estando ¿verdad? sí sí en qué lunes ¿consegís por internet o tiene un lugar físico? no no tiene un lugar físico o sea consideramos que la privacidad en ese tema es fundamental entonces lo que hacemos es vos haces tu pedido por internet nosotros lo llevamos discretamente a tu casa y también un motel Divas puede ser kilómetro 27 de la ruta interbalearia ahí está perfecto Mauricio sos considerado el mayor empresario y productor de entretenimiento para adultos del continente latinoamericano sí la verdad que has tenido tenés 41 años 43 soy más viejo y la verdad que has tenido un éxito bárbaro y todo lo hiciste vos eso está bueno la verdad puede ser que en Wikipedia sé que te has inspirado en Larry Flynn puede ser sí a mí me preguntan siempre si me gusta Hugh Hefner y la verdad que no que Hugh Hefner era de Aries también no me gusta la política la política que ha tenido no no o sea estás las cosas muy bien a nivel de empresarial pero no es alguien que me inspira claro y además de Divas tenés otros negocios el par de seguridad decía construcción puede ser sí la seguridad y la construcción lo que hago es un tema más íntimo de comprar casas y reciclarlas y aparte de apartamentos cosas chicas tengo una para venderte bueno bueno y para ir terminando ¿cómo es Mauricio Peña? porque uno dice casa de herrero cuchillo de palo Mauricio Peña es una persona insaciable en el sexo es tranquilo o depende 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 de quién depende de quién de cómo quién te incentive depende también de la otra persona de la otra persona quién te inspire o personas o personas sí ah Mauricio muchas gracias por venir vamos a decir dónde estás estás en sequio 22 con Cinta Caballero como dijimos estás qué días estás en hoy estoy lo que pasa es que estoy los martes no estoy los martes habitualmente ayer no estuviste no no por el partido no fue mal no cambio el programa no 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 estaba contenta martes y jueves solo martes no solo martes hoy jueves es que estamos por el tema de los partidos ayer y el martes hubo partido en qué hora hoy a tu que ir a la nacional sequio 22 a las 22.30 ¿verdad? a las 22.30 en el programa Apuesta de 10 Apuesta de 10 ahí va con el Checho Bianchi y estaba con Natalia 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 bueno yo lo sigo y me río mucho de la risa de Cintia no la muestran a ella tendrán que mostrarla no la dejamos ¿por qué? porque no queremos que sea protagonista no 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 sean machistas no sean machistas Cintia es muy bonita si la muestra Cintia es la mujer del año de la radio destacada sí lo vi con razón no la muestran qué malo qué egoísta no se vale eso bueno Mauricio muchas gracias por venir y tenés las puertas abiertas del bonsai para venir a hablar de sexo cuando quieran dale muchísimas gracias no tienes que atraer a quien quieras alguna chica también para hablar de sexo acá estamos chicos también chicos también no sean malos debe ser una voz a las chicas las voy a invitar al motorhome ahora en el motorhome va a ser exclusivo para chicas donde van a tener mozos que decir Dios que es para la clase política no te asustes con esa presentación ya salgo corriendo no 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 le damos la bienvenida al diputado en realidad es representante del partido de la gente ahora antes seas diputado por el partido nacional ¿verdad? sí fui electo en cuatro oportunidades uno de los asumí con 25 años desde el año 2000 empecé con Wilson a los 13 así que hice unos años para que antes te querían hacer un ping pong de preguntas de mis compañeros capaz que me adelante bueno pero voy antes del ping pong que estuve escuchando a la señora Azuleca Azuleca que hizo ahí una un poco por el por lo que ella dijo ¿no? estamos hay tiempos de cambio y lo primero que hay que cambiar son las actitudes por lo cual decidimos empezar un camino diferente sin cambiar la forma de pensar y sin cambiar la forma de ser haciendo lo mismo pero hacer un partido político nuevo que nos permita cambiar las cosas exacto bueno vamos con el ping pong a ver vamos dale arranca bueno un país favorito país favorito Uruguay Uruguay ok comida favorita pa mariscos bien una flor la rosa lugar favorito un lugar favorito que te maté no no me mataste no sé tiene varios no sabe cual bueno vamos a decir vamos a decir en el mar un lugar en el mar bien peñalón que mal que estuvimos ayer no vamos a hablar no lo vas a acordar y deporte fútbol fútbol música música variada desde música nacional de todo un poco toco la guitarra esas cosas viste que no se sabe no sabíamos no sabía ni que era diariero ni que tocó la guitarra ni que jugaba el fútbol ni que abocer va a tener que traer la guitarra bueno hacemos hacemos sin problema bebida favorita ah ahora el agua bebida bebida whisky no no bebida favorita la verdad el vino el vino si soy canario así que tinto vino tinto vino tinto vino a ver me gusta el vino vino tinto para algunas cosas vino blanco con mariscos vino blanco y frío y el vino tinto lo tomo con hielo aunque no dicen que no hay que hacerlo queda rico con hielo el vino uno el mejor vino es el que más le gusta a uno y como la forma de hacerlo tengo un vino propio también que algún día lo vamos a degustar probar eso yo tengo unos amigos que van a algún bingo de vez en cuando y ganan y ganan y ganan muchos premios ganan muchos premios capaz que lo pongo ahí porque ya sé quién se lo va a ganar ay que bueno esta vez quisiera yo por favor vamos a ir no nos perdemos a vos me parece te la tengo que regalar vamos a ir al bingo si si hice vino tengo un vino que a ver yo siempre estuve encargado un poco del área internacional yo estudié me preparé en eso en relaciones internacionales tuve varios años de presidente de asuntos internacionales del parlamento y cuando estaba en el partido nacional por lo cual se hacía bastante dificultoso que regalar porque uno a veces cae en las cosas comunes donde cree que cuál era un sello propio distinto y bueno al final opté por por hacer un vino un blend de cuatro tintos con un año y ocho meses en barrica con una con una mezcla bastante particular y bueno le hice un sello propio una firma propia a la botella no cava de mar le puse pero no no está a la venta lo uso solo para regalos ya lo iba a ir a comprar te vamos a invitar de nuevo para que traigas el cava tenemos que degustar eso ya me sacaron un montón de cosas que no sabe nadie viste te gusta también el surf también lo que pasa es que ahora es como el fútbol me transformé en pelota y en flotador entonces tuve que dejar las dos cosas y cambié por la pesca Daniel ¿te gusta un libro especial? leo de todo un poco leo de todo un poco soy igual muy aficionado a Netflix si ¿quién no? no yo no yo no tengo yo tampoco tengo tampoco tengo y eso que bueno no voy a decir la marca pero me da gratis pero ni lo he usado bueno estás muy joven en la política ¿verdad? han pasado desde que empezaste a militar como más de 30 años 35 años por ahí ¿no? ¿qué diferencias más destacables ves en la política de cuando empezaste en los 80's 90's y en tu recorrido ¿cómo ha cambiado a la actualidad? bueno yo te diría que si tengo que empezar hoy en política seguramente estaba dedicado a otra cosa y no a la política yo no vengo de familia política mi familia me crie con mis abuelos de padres separados mis abuelos era gente de Canelón dedicada a la quinta mi madre modista trabajaba todo el día tengo un primo argentino que vivía al lado de mi casa que fue desaparecido en la dictadura argentina y mi abuelo lo fue a buscar como 6 veces y nunca quiso venir y eso le impactó mucho en mi familia y la política por lo cual en mi casa política era prácticamente mala palabra el tema es que entro en primero liceo y salgo presidente del gremio y bueno tuve 15 días en penitencia por estar ser presidente del gremio volví al liceo obviamente seguí de presidente del gremio y en ese momento existía lo que era la secretaría de asuntos sociales del partido nacional que estaba adelante llevándola a Wilson y bueno me invitan a un campamento de la juventud en ese momento yo tenía 13 13 años y me engancho ahí conozco a Wilson lo veo me impacta me enamoro y esa es la única vez que me enamoré de un hombre pero la realidad es que sí me impactó para toda la vida y después se ve que había algo natural que me llevó a bueno a seguirme dedicando siempre desde la óptica de entender gente que transmitía otro tipo de valores a la actividad política ¿te sentís todavía identificado con las bases ideológicas del Wilsonismo de los blancos? yo soy Wilsonista y soy blanco para seguir siendo Wilsonista y blanco es que estoy en el partido de la gente eso es lo que te iba a preguntar ¿cuál fue el detonante que te llevó después de ser electo como diputado a renunciar al espacio de la arañada que era la alianza nacional ¿verdad? y buscar por decirlo así refugio digámoslo de esta manera para tus ideas en el partido de la gente con Ricardo Novick bueno porque no creo en la arañada directamente o sea ¿te decepcionó? prefiero prefiero sí mucho prefiero no hablar opté por no hablar desde el momento que tomé la decisión porque me parece que las cosas la acción lo dijo por sí mismo yo no me fui porque ni para acomodarme ni porque me iba mal tuve la suerte en la última elección ser el candidato en la elección interna más votado de todo el país sacar dos legisladores en el periodo pasado o sea saqué 40.000 votos tuvimos la suerte de ser la lista con mayor votación en Canelones ganándole inclusive al candidato a la presidencia del partido nacional en Canelones en la que se pongo yo me voy siendo el presidente de la convención del partido nacional de Canelones y lo hice en ese momento porque me parecía fundamental hacer un ser creíble en lo que iba a ser o sea no moverme por encuestas en ese momento no existía el partido de la gente o sea estaba Novi como figura lo seguí durante su elección municipal me pareció muy valiente la actitud de animarse a competir en un sistema político viniendo de afuera sin compromisos políticos y yo había tomado la decisión básicamente de abandonar la actividad política en vez de continuarla ya estaba prácticamente decidido a pesar de haber sido electo yo seguí yo en la elección interna me decepcioné mucho con la reñaga si yo en ese momento hubiese dejado de hacer política se iba a interpretar que porque la interna le había ganado la calle POU yo hubiera dejado la actividad por no estar con la calle POU no se hubiera leído directamente la realidad entonces fui a lo de la calle POU le dije que iba a trabajar por él hasta el último día como si fuera mi candidato así lo fue me integré a su comité de campaña y hasta el 31 de octubre trabajé como nadie y por eso sacamos prácticamente la misma cantidad de votos él y yo en Canelones 40.000 votos y al otro día sí ya tomé la decisión de alejarme todavía no había surgido Degardo Novi por lo cual en esa época mi decisión había sido alejarme de la actividad política fue el 2017 empezó el partido de la gente ¿no? sí ya desde antes empezamos a conversar cumplí con la actividad parlamentaria fuertemente el año en los de dirigencia nuestra le dije que iba a ser como el como hacen las águilas que me llamaran como siempre para lo que fuese de temas familiares cumpleaños si alguien precisaba algo de salud pero que iba a ser como las águilas que a los 40 años tú sabes que se meten adentro de una roca pierden las plumas pierden las uñas pierden el pico están un año guardados ahí después salen y se renuevan y viven 40 años más entonces les dije a todos bueno en este año voy a emplumar y me puse a emplumar y bueno así es que tengo un amigo muy cercano se llama el abogado doctor Di Mateo que está con nosotros y nos acompaña me dice te voy a presentar a Edgardo no podés dejar la actividad política sos pa esto naciste pa esto no, no, no no quiero más nada y bueno ahí conocí a Novik me cayó bien nos entendimos muy bien le dije a mi grupo te lo voy a presentar lo que decían ellos hago no hubo nada ni secreto ni decisión personal fue una decisión grupal a él también se lo dije le digo mira te voy a presentar a mi grupo somos 35 personas los más cercanos que definimos estas cosas yo no voy a decir nada por atrás te van a preguntar lo que sea vos responde lo que sea y yo no voy a poner la cara por más nadie porque después el que queda de mentiroso es el que está en el medio entonces a veces después la gente termina matando al mensajero y no al no al origen entonces como ya tenía bastante experiencia en eso donde después el de arriba se lava las manos y le echa la culpa al intermediario entonces le dije al Gardo bueno vos habla con el grupo si te cae bien y si les cae bien a ellos seguramente te ayudemos a formar un partido político nuevo y si no no la realidad es que nos juntamos un lunes a las 9 de la noche el martes tomamos la decisión el miércoles hicimos la conferencia de prensa porque nos parecía importante hacerlo muy lejos de las elecciones fuera de encuestas fuera de todo y ponernos a ponernos al hombro algo muy difícil ir contra la clase política siendo un político o sea el partido de la gente que es un partido distinto que desafía al sistema político porque desafía a los partidos tradicionales y a los partidos tradicionales estamos hablando de blancos colorados y frenteamplistas o al estatucubo de poder político de toda la vida e intenta meterse de forma diferente en un sistema de partidos que obviamente no lo recibe feliz cada espacio que gane Edgardo Novik son espacios que pierden los políticos de toda la vida y así es que empezamos a construir esto que obviamente es una cosa nueva que es como un niño que van a hacer es más el partido de la gente oficialmente van a hacer el día de la elección interna si logramos sacar 500 votos lo primero que hay que entender en todo esto que para el resto de los partidos se están peleando adentro nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nacer al partido el partido lo que se hizo fue se presentaron las firmas se fue a la corte electoral la corte electoral habilita a un partido provisorio y de los cuales en la elección interna lo que tiene que hacer el partido de la gente es sacar 500 votos para quedar habilitado a competir hacia octubre en que estamos ahora es en eso trabajando no para para construir para hacer nacer a un partido nuevo para llenarlo de gente para hacer ese partido de la gente y para darle nacimiento y empezar nuestra campaña electoral en profundidad el primero de julio luego de que los partidos definan sus internas de que sepamos contra quien competimos de que sepamos como va a ver la cancha por lo cual a veces ahora uno ve las encuestas y la realidad nosotros no estamos en competencia no estamos jugando ese partido el partido nuestro empieza sin duda a partir del primero de julio y vamos ya está planificada una campaña electoral muy fuerte a través del primero de julio seguramente el propio día de la elección interna estemos haciendo el lanzamiento esto todavía no lo dije pero estamos buscando ir en esa dirección en la medida de que nosotros no competimos en cantidad de votos sacando 500 votos es la definición porque han habido ejemplos de partidos políticos por ejemplo creo que en la pasada se acuerdan un partido uruguayo que había salido con mucho dinero mucha inversión había hecho un año y pico de propaganda y llegó la elección interna y sacaron 340 votos no quedó habilitado para pasar por lo cual para nosotros es importante tener la mayor cantidad de apoyo posible vamos a trabajar por todo el apoyo que podamos tener pero básicamente si nosotros cumplimos con el objetivo de los 500 votos que marca la corte electoral eso nos habilita definitivamente a quedar como un partido institucionalizado en el país y así si lanzamos con toda la campaña electoral el año octubre que nos tenemos una fe enorme perfecto estamos escuchando a Winds of Change de Scorpions no sé si conoces este grupo me encanta este tema Vientos de Cambios lo elegí por eso que es Vientos de Cambios y lo que vos marcás es un cambio hacia lo que vos pensás que está bien vamos a hablar un poco de ya que estábamos hablando de la rañaga ¿qué piensa el partido de la gente sobre el tema de este plebiscito que está impulsando la rañaga que ya consiguió los votos necesarios para llevar a la votación el partido de la gente le pone mucho énfasis al tema de la seguridad dice tolerancia cero ¿qué piensa con esto que habla la rañaga de poner a los militares como una guardia especial para custodiar al lado de la policía sobre el tema de la cadena perpetua revisable ¿cómo es la postura del partido de la gente de Daniel Peña sobre este tema? bueno te voy a responder tres cosas primero que nada está bien lo de Vientos de Cambio yo cuando hablo del cambio que entiendo yo no es solo los cambios de partido que saque al Frente Amplio y vuelvan los otros lo que tiene que haber es un cambio de actitud es un cambio en la manera de entender la política y las cosas que a veces pasarán que algunos tengan razón a veces serán otros a veces serán nuevas razones lo que tenemos es que cambiar la forma de ver la política y por eso hice este paso que fue arriesgado todo el mundo dice bueno si vos te hubieras quedado en el partido nacional es legislador sí ya lo sé hace 20 años que soy legislador ahora si no empiezo por mí ¿cómo voy a hacer que los demás crean que vamos que hay que cambiar actitudes y no pongo a riesgo lo propio mío y lo pongo arriba de la mesa obviamente que es un riesgo político que asumí con con total conciencia y donde intentaba mostrar de que era necesaria cambiar la forma y las actitudes de ver la actividad política y en eso conllevo a que el partido de la gente está en todos los temas creemos que tenemos el mejor plan de seguridad el mejor plan para generar empleo y vamos a tener los mejores planes creo y equipos en la mayoría de los temas porque lo central es la gestión y no la política la política se necesita sin lugar a dudas para cambiar las cosas pero no los intereses políticos personales sino la política como la mejor herramienta para que las cosas cambien o las cosas se construyan en un país distinto entonces en esta propuesta de la realidad hay cosas que compartimos cosas que no no la estamos apoyando no la firmamos no nos parece que vaya a solucionar el tema de la seguridad pública y tenemos 50 medidas que pusimos arriba de la mesa para cambiar la seguridad ¿y a dónde fuimos? fuimos a buscar el mejor del mundo o sea ¿qué es lo que se hizo acá? sabíamos que teníamos un problema era la seguridad sabíamos que también había en un país en Estados Unidos un hombre que había agarrado una de las ciudades más inseguras del mundo como Nueva York y la había transformado en una de las más seguras del mundo que se dedicaba a asesorar gobiernos y que había tenido experiencias exitosas no solo en Nueva York sino también en lugares de América Latina o sea bastante parecidos a lo nuestro esto es Guayaquil actualmente están en Manaos con los mismos resultados o sea Guayaquil bajando el delito del 80% a menos del 30% en Manaos una de las ciudades importantes de Brasil con muchos problemas y mucha conflictividad también con índices brutales de reducción y más de 30 países Rafael es brasileño nuestro fotógrafo el de Sao Paulo justamente nos hablaba de eso de que acá en 250 homicidios es un día allá en Brasil si bueno pero estamos hablando de una ciudad que tiene 50 millones de habitantes algunos barrios nosotros estuvimos ayudando algo con algún nuevo gobernador que hay acercate acercate al micrófono Rafa Rafa por eso solo el centro de Sao Paulo tiene 12 millones de habitantes que es lo que es la capital del estado solo eso tiene 12 millones y tenemos barrios de 8 millones de 4 millones en total son 48 millones de personas de San Pablo que también hubo un cambio que empezó alguien bastante parecido a Novi que se llama Doria que bueno que no se dedicaba a la política que era un empresario y que hoy gobierna lo que yo creo que es la principal ciudad de América Latina que es San Pablo ¿y qué lindo que es? ¿quién? ¿Doria? no San Pablo con los padres bueno es conocido también lo nombro a Rafa porque también depende mucho la perspectiva de cómo se vean las cosas porque uno como uruguayo él que vive en una urbe o que vivió o que está viviendo acá viene a buscar paz nosotros que vivimos acá estamos enloquecidos con la seguridad sin embargo él que viene de un lugar viene acá como algo como un oasis de tranquilidad el problema es cuando uno quiere porque no puede resolver las cosas compararse con lo peor no por supuesto acá nosotros que somos 3 millones lo que no es creíble es que no podamos controlar 3 millones de personas y no podamos vivir en el lugar más seguro del mundo de la mejor forma y ser felices con 3 millones de habitantes porque eso lo que habla es que lo que tenemos es ineficacia a la hora de gobernar por eso ¿en dónde vamos nosotros? la gestión de la seguridad pública es lo más importante en donde nosotros encontramos los problemas acá esto no lo arreglamos ni cambiando leyes que hay que cambiar hay que cambiar algunas hay que modificar el código hay que modificar leyes pero básicamente lo que hay que modificar es la gestión y lo que hay que modificar es la autoridad o sea acá pusimos gente que obviamente no tienen autoridad y sobre todo además hay que atacar fuertemente la corrupción y hay que tener claramente decir de qué lado está uno tú estuviste investigando mucho todo lo que se hace y los problemas de corrupción de hace ¿en qué está ese tema? bueno nosotros estamos ahora y centramos básicamente nuestra propuesta de empleo a través de la investigación de todo el estado nosotros hicimos un trabajo de averiguar dónde están los bienes del estado nos terminamos encontrando con un país que no sabe dónde tiene sus bienes ni qué bienes tiene la oficina en donde en donde tenemos tiene que estar la información nos respondió que no nos respondía por falta de tener esa información porque nosotros creemos que el principal el principal problema del Uruguay de aquí en adelante va a ser el empleo ya lo es ya lo es y cada vez va a ser más porque tenemos un gobierno muy mal administrado que está llegando a cinco puntos del déficit estamos en el cuatro y medio que el gobierno que viene va a ajustar porque lo tiene que hacer o sea le va a tener que sacar mil millones mil doscientos millones de dólares al estado de gasto para poder equilibrar las cuentas y cuando un gobierno hace medidas de ese tipo generalmente el que paga es el empleo de la gente falta vaya a mirar a Argentina lo que está pasando cuando un gobierno ajusta sus cuentas porque además las tiene que ajustar no las ajusta porque quiere se desajustaron tanto y gastaron tanto y malgastaron tanto que hay que ajustarlo ¿qué opinas de Macri? lo que le está pasando no me cambies tanto de tema porque si no vamos a también la idea vamos a no ser gráficos en lo que nosotros estamos buscando el año que viene lo que tiene que decir un partido político a la gente es cómo va a solucionar sus problemas y no solo decir lo que hay que solucionar sino cómo solucionarlo por eso en seguridad y en empleo o en otros temas pero voy a seguir un poco con el tema del empleo no es decir que va a haber problemas de trabajo y lo voy a arreglar eso lo decimos todos o lo dice cualquiera se ponen un micrófono sabe que hay empleo y ve a crear empleo bueno, bárbaro el tema es cómo ¿cómo lo creás? ¿cómo? ¿de dónde sacás la plata? porque acá la realidad es vas a enfrentar el año que viene vas a tener un gobierno gane quien gane que va a tener que sacarle 1.100, 1.200 millones de dólares de gasto al Estado que no va a poder bajar impuestos que al no poder bajar impuestos y bajar la inversión pública va a pegarle el empleo pero además va a haber un montón de empresas que van a cerrar por lo cual van a recaudar menos por lo cual es un círculo vicioso muy complicado que fue el que entró a Argentina en el cual al reducir los gastos del Estado a las empresas cerrar se va haciendo un círculo vicioso donde el Estado recauda menos porque hay menos empresas porque son menos competitivas han cerrado muchas empresas también acá porque no se puede competir y porque el peso del Estado o sea los impuestos y la prisión impositiva es tan alta y nos ha transformado que somos uno de los países más caros del mundo por lo cual tenés el otro problema los uruguayos que tienen trabajo no les alcanza no termina siendo mentira no te alcanza 15.000 pesos no lo alcanza para nada bueno con 15 no empezamos ni a hablar esa es la realidad con eso no llegás a pagar los alquileres siquiera y mirá lo que nos está pasando no son los alquileres tenés gente muy capacitada gente que está en la informática que está y que se está yendo del país y a veces a ganar lo mismo por ejemplo te doy casos que con los que jóvenes que estuvieron yo estoy trabajando fuertemente en el tema del empleo te lo digo lo que hacemos es hice un estudio en profundo porque no quiero dejar de contestarte lo de hace pero hice un estudio profundo de todo el Estado donde están los bienes donde están las tierras donde están los grandes agujeros negros y ahí nos encontramos con los juicios del Estado pero antes de llegarte a eso te digo el otro día estuve con un montón de jóvenes por ejemplo que van a trabajar a Zona América que entran capacitados como ingenieros que en los primeros meses ganan mil mil cien dólares mil doscientos dólares y que acá si se casan con mil doscientos dólares no les da si tienen que pagar alquiler y mantener una familia no da no da que es lo que pasa se van a esas mismas empresas a trabajar a Barcelona o a Chile a ganar exactamente lo mismo ganan mil doscientos mil trescientos dólares lo que pasa es que con esa plata tienen su piso tienen su coche llenan el supermercado tienen colegio entonces acá no pasa a veces la discusión mentirosa que a veces quiere dar el gobierno es si aumentaron los salarios si es cierto en cantidad de plata pero da menos que antes entonces es una engaña pichanga pasa que también la canasta básica está carísima porque para poderte dar los aumentos o para poder mentir los aumentos aumentan tanto los costos del estado que las cosas también suben entonces hoy en Uruguay bueno acá hay que reducir el costo del estado sin afectar el empleo y tener de esa manera y lo tenés que hacer consiguiendo plata sin endeudamiento porque estamos a tope de endeudamiento y tenés que hacer un shock fuerte de empleo para poder contener a nuestra gente para que en la medida que generemos un shock de empleo y podamos reducir los costos del estado hacer que tengamos un estado eficiente lo que nosotros encontramos y creo que somos los únicos que lo estamos diciendo es de dónde sacar la plata de dónde sacar la plata esto es tierras del estado vamos al grano tierras del estado a pesar de que no nos dijeron si sabemos por ejemplo tenemos 100.000 hectáreas del ministerio de defensa por ejemplo tenemos en Carrasco todos habrán ido por la rambla y ver dónde está la escuela naval que está en la rambla de Carrasco eso obedece una estrategia de defensa del país yo creo que no es necesario estamos planteando la discusión digamos es necesario tener en donde vale el metro cuadrado de tierra más caro del país en manos del ministerio de defensa y tenemos estuvimos en la discusión del dique mahuá si se lo dábamos a buquebus no capaz será la hora de pensar bueno pongamos la escuela naval en donde está el dique mahuá sacamos los barcos grises del puerto y los pongámoslo en donde tienen que ir con la escuela naval dejemos y arreglemos donde está buquebus en un lugar mucho más lindo vendamos las tierras que están en Carrasco pongamos esa plata a generar empleo y a bajar impuestos y a generar espacios que nos permitan crecer tenemos 600.000 hectáreas de colonización de las cuales 150.000 todavía no se han otorgado y de las 450.000 que se otorgaron todavía no sabemos de qué forma se otorgaron hoy vos hablás con alguien que trabaja en el campo y te dice que tiene 100, 200, 300 hectáreas y pierden plata colonización está repartiendo predios mucho más chicos estamos repartiendo riqueza o repartiendo pobreza tenemos sociedades anónimas propiedad del estado 74 sociedades anónimas que funcionan en la órbita privada pero que son de fondos públicos en donde están fuera del control estatal no sé si ustedes se acuerdan pero hace un año atrás se fue el presidente de Duxa que es una de las sociedades anónimas que reparten combustible porque le equipararon el sueldo del presidente de la república porque alguien se enteró que el señor ganaba el doble que el presidente de la república en una empresa de fondos públicos ganando el doble que el presidente de la república y era un argentino que encima renunció porque le redujeron el salario al mismo salario que el presidente de la república en una empresa que es propiedad del estado eso es necesario necesitamos 74 sociedades anónimas donde la mayoría dan pérdidas millonarias alur el otro día en el parlamento votamos 3 millones de dólares para poder mantener abierta a Pili que igual cerró y 3 millones de dólares para Caputo vos sabés que hay un horno tirado en Paysandú que salió 80 millones de dólares lo compró alur y sigue tirado ahí vos sabés que en la puerta de alur hay 8 máquinas que salieron 8 millones de dólares que eran máquinas para cortar caña y que como el gremio decidió no usarlos porque querían seguir cortando a mano están ahí arrumbrándose y no se usaron absolutamente para nada también está en problema ¿no? y ahora hay problema con la soya básicamente tenés todas las empresas con problemas y tenés capital del estado hemos encontrado 50 millones de dólares en edificios abandonados pero también hemos encontrado en estos pedidos de informe que estamos haciendo que el estado gasta prácticamente lo mismo en alquilar edificios entonces ¿de qué estamos hablando? no tenemos ni siquiera estratégicamente vistos los bienes del estado en donde gastamos tenemos 50 millones de dólares en edificios que están abandonados que son propiedad del estado y por otro lado el estado alquila cientos de oficinas nosotros vimos ejemplos como el estado inglés donde se administran centralmente los bienes donde se define prácticamente hasta el metraje de las oficinas que tienen que tener cada oficina dependiendo de lo que esa oficina vaya a ser el que sea de defensa sea para administración sea para economía hasta esos metrajes y lo que no se usa estratégicamente entonces lo que nosotros estamos planteando es una definición estratégica de los bienes del estado y agarrar todo lo que nos sirve lo que nos sirve venderlo ponerlo en un fideicomiso calculo que vamos a andar entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares o más y eso que lo hacen la OPP volcarlo a algo que nosotros planteamos que es generar la agencia nacional de desarrollo y empleo porque no podemos generar empleo si no tenemos una visión estratégica del país te voy a dar un ejemplo de hoy hoy está INEFOB INEFOB se compone de plata de trabajadores de empresarios y que aporta al estado y hemos tenido distintas aplicaciones distintas inversiones y distintos resultados por ejemplo se invirtió en capacitar gente para el área de tecnología y resulta que en esa gente hubo un 100% de ingreso laboral ahora después descubrimos que no llega ni al 3% la inversión de INEFOB en el área tecnológica resulta que más del 90% del dinero de INEFOB se terminó invirtiendo en acuerdos con el PINCHNT bueno el caso de Envidrio que hoy es público y notorio que hasta un diputado tuvo que renunciar por corrupción más otras cosas vamos a redondear y después vamos a otro tema contame lo de ACE así vamos porque ya nos pasamos ahora contame lo de ACE un poquito en que anda eso que estuviste muy involucrado y da un mensaje final para que la gente siga el partido de la gente para llamarlos y la próxima actividad que tengan ustedes bueno cortito lo de ACE lo de ACE te voy a decir por ejemplo uno de los agujeros negros que encontramos en el estado fueron los juicios al estado en ACE nos descubrimos que ACE con sus propios funcionarios lleva perdidos cerca de 16.000 juicios en 4 años 16.000 ¿sabes lo que significa? 16.000 juicios son más de 10 por día y yo te puedo aceptar que vos pierdas 5 pierdas 10 pierdas 20 pierdas 100 pierdas 200 ahora cuando vos perdés 16.000 algo raro hay entonces la pregunta es ¿los abogados no asesoran al directorio? ¿o los del directorio toman decisiones sin asesor sin ser asesorados por los abogados o toman las decisiones a pesar del asesoramiento después va al gremio y los gana porque tiene razón a mí me da para sospechar y el otro día averiguamos intentamos averiguar de cuánta plata estábamos hablando y le cuesta mucho al gobierno decir la verdad nos responden sobre 3.000 juicios no de los 16.000 pero ¿alguien se anima a arriesgar la cifra de cuánto llevan en 3.000 juicios? 100.000 dólares por cada juicio ponele o más 104 millones de dólares estamos hablando a veces que la solución de todos los medicamentos caros que la gente muere por no tenerlos no alcanza 40 millones de dólares y solo en juicios con sus propios funcionarios por la mala administración estamos hablando de más de 100 millones de dólares pero esto pasa hoy el ministerio de industria le pedimos cuánto es el tema de los juicios y pasa los 3.000 millones de dólares en juicios así prácticamente en todo el estado entonces este plan cuando quieras lo vamos a desarrollar sabemos que acá tenemos tenemos buenos amigos y buenos integrantes para esperar un poquito que vamos a cerrar el mensaje que va a dar para el mensaje para que llame brevemente llamar a que la gente lo siga porque hay que seguir al partido de la gente y que actividad tienen próximamente bueno estamos en plena actividad todos los días tenemos actividad tenemos la sede en 18 de julio en Martín C. Martínez ahí van a pasar cosas seguramente entre la semana que viene y la otra empieza a funcionar un co-work donde la gente pueda estar trabajando está abierta todo el día estamos a recorrida permanente vamos a ir anunciando este programa las actividades prácticamente todos los días hay que votar a un partido diferente yo creo que hay que romper con la política tradicional hay que animarse pero no solo es un cambio partido es un cambio es un cambio de gente no renovas la política sino cambias la gente que está en política entonces creo que lo único nuevo que va a haber en el escenario nacional es el partido de la gente y es Edgardo y por eso nos tienen que empezar a ver la campaña sin duda va a estar arriba de la mesa después del primero de julio pero todos los que nos quieran acompañar y que entiendan que en el Uruguay se necesita un partido político nuevo y una forma renovada de ver la política no hay otra opción que el partido de la gente muy bien señor Daniel Peña muchísimas gracias por estar aquí en el Consejo del Cerrito bueno muchas gracias vamos a volver porque nos quedó me quedo en preguntas a preguntarle no puedo empezar en ningún tema mucho para hablar Orquídea ¿qué pensás con toda la plata que se gastó en el Antel Arena porque todo el mundo tiene que ver con eso imaginate que todo el hospital de clínicas nuevo todo el hospital de clínicas nuevo vale un poco menos de lo que se gastó no, no de lo que vale de lo que se gastó en el Antel Arena porque hay vos cruzá el charco vas a ver un lugar idéntico al Antel Arena idéntico o no te diría que con algunas cosas bastante mejor que el Antel Arena y salió 20 millones de dólares acá salió 100 ¿dónde está la plata? increíble entonces la realidad es con 100 millones de dólares teníamos un clínicas nuevo entonces la pregunta es tuvimos 100 millones de dólares ¿precisábamos un Antel Arena o precisábamos un hospital de clínicas nuevo? el hospital de clínicas por supuesto toda la vida aparte de los años ¿qué hace que el hospital está tratando de pelear el tema de la reforma y mejorar? bueno es increíble te respondí yo creo que son dos cosas es una vergüenza un gasto necesario si hubiese salido un gasto innecesario por las prioridades que el país tenía y además salió 5 veces más lo que sale en cualquier parte y estamos hablando del área de salud se han hecho en otros países y nada que ver exacto si hubiera salido 20 capaz que hablábamos de otra manera pero un lugar que en todos lados sale 20 que acá salga 100 mismo para alquilarlo es carísimo vas a alquilar vas a alquilar un lugar de 100 millones de dólares lo alquilar para el cumpleaños para el cumpleaños el cumpleaños de la orquídea lo alquilamos sería buenísimo para octubre alquilamos y pasamos agosto primero el mío agosto primero si si y vos cumplís el cumple en julio ahora julio lo pagamos chiquilines este año vamos a tener varios cumpleaños tenemos una sede que es grande que va a tener 18 de julio vamos para la sede vamos para la sede organizamos ahí los cumpleaños son las 16.12 vamos terminando el bonsai del cerrito tenemos un programón hoy muchas gracias a los invitados muchas gracias a Daniel a los invitados que estuvieron antes muchas gracias al jazmín a Jacqueline Moñones un placer a Ana Cahuita a Santiago a Karen como orquídea ya más hasta me olvidé la flor hay que elegir un genio el fotógrafo le voy a dar gracias especial impresionante al Rafa que decí tu tu celular no es Rafa perdón dije cualquier cosa no Rafa me lo bautizó hoy estamos hoy estoy perdido hoy estás en el lor decí tu celular por favor 09936 5577 perfecto nos comunicamos entonces con el fotógrafo Rafa Chaga Rafa Chaga como que no Rafa porque me decían no como que no no se falla así que bueno es nuestro fotógrafo del bonsai así que ahora vamos a salir mucho más lindos muchas gracias al Fede Cuba y nos vemos el próximo jueves estás escuchando mediante mediante muy bocá